qué tal mi gente de partys star trucos mi gente les hago este vídeo para que vean la razón por la que no les he hecho la entrega de su millón el millón consistía en un concurso anterior donde mirabas un vídeo completo y en el transcurso del vídeo aparecían unos números les dije que sumaran los números y me enviaran el resultado por mi whatsapp pero me han enviado no solamente el resultado o sea que me ha enviado el resultado pero me están llamando demasiado me están mandando 20 mensajes 40 mensajes y así no les puedo hacer la entrega esto es para que vean la razón por la que no he podido hacerle la entrega a cada uno de ustedes aquí les tengo la prueba y les voy a enseñar los mensajes que me están llegando vamos a verificarlos saber para pedirle excusas por qué no les he entregado su millón y después de verificar los mensajes voy a entrar a mí a mi juego de parties para que vean que tengo millones para darles a todos ustedes no es que no quiero darles el millón si no es el tiempo y ustedes que les falta un poquito de paciencia y me disculpan los quiero a todos y saben que los amo y hago esto con mucho amor para ustedes pero vamos a ver miren aquí miren los mensajes miren miren y ahora es que falta mira dónde va la flechita arriba vamos para abajo para abajo vamos a ver miren miren más rápido mi hermano más rápido más rápido así es que para que ustedes sepan la razón por la que no les he hecho la entrega de su millón miren acá miren por acá vamos para arriba ahora así es que les pido una disculpa por acá y también una de las razones por la que no he podido hacerles su entrega es por las llamadas cuando me llaman mucho saben que no puedo a veces he estado para regalarle el premio a alguien y viene para y me llama alguien de una dos tres cuatro cinco seis hasta diez veces y así no puedo tenemos que tener un poquito de paciencia mira aquí un poco de paciencia no nos caería mal aquí está vamos a entrar ahora mi juego de parties para que vean todos los millones que tengo y le puedo regalar a todos ustedes vamos a ver aquí como pueden observar mi gente en esta cuenta tengo 6.8 billones en partes estar aquí dice estar trucos como pueden ver casi mente siete mil millones en partes estar así es que mi gente un poquito de paciencia y sabían que le iban a entregar todos sus millones aquí como pueden ver estamos mirando el perfil saben que tengo tres cuentas esta tiene casi mente siete millones otra tiene 52 millones y la otra tiene alrededor de 10 millones más o menos pero a estas personas que me escribieron y que sacaron su tiempo para para hablarme por whatsapp no van a perder el completo yo les dejaré un link aquí debajo en los comentarios será el canal de mi amigo john allá estaremos rifando 50 millones ve y allá te daremos los detalles de cómo ganarte esos 50 millones luego aquí en este canal haré otra mecánica de juego para poder entregarles su millón ya que ustedes pudieron ver porque no le pudimos hacer la entrega vamos a entrar a youtube para mostrarles el canal de mi amigo john vamos para allá creo que mi gente aquí vamos a entrar al canal de john miren aquí como pueden ver sus canales john fm 21 blog por ejemplo en este vídeo el hizo la entrega de 20 millones a unos cuantos fans que que se lo ganaron así que vayan a su canal suscríbanse y activen la campanita desde esta cuenta los dos estaremos activos y vamos a estar regalando muchos millones vía esta cuenta pero saben siempre que tienen que tener un poquito de paciencia es lo único que pedimos un poquito de paciencia y esperar así que dios me los bendiga vamos a ir de nuevo al whatsapp mi gente ustedes saben por qué en realidad no les hice la entrega de su millón saben que si lo hice si grabé el vídeo diciendo que iba a regalar un millón lo hice de corazón ve lo hice de corazón para que para así hacerle su entrega pero mira que como pueden observar 15 mensajes son muchos mensajes así que en otra ocasión vamos a estar yo quiero que ustedes mismos ustedes mismos por favor me comenten y me digan cuál es la forma más fácil para yo poder hacerle su entrega porque saben que parte no tiene una mecánica para nosotros entregarles los millones sino la única forma es haciendo una partida yo abandono y ustedes ganan el millón esta es la única forma pero yo quiero que ustedes me comenten y me digan bueno para tu poder contestarles a todos te debes utilizar tal manera para el que quiero cumplirle a todos vamos a estar utilizando otra mecánica de juego pero algo les digo a esas personas que me escribieron los voy a agregar uno por uno y ya van a ser personas VIP en el canal todo lo que se vaya a hacer nuevo estarán de primero siempre lo verán en mis estados de whatsapp porque serán personas íntimas esto va a ser regalo que yo les voy a dar de corazón se los digo vamos a ver lo voy a agregar a todos ves que son muchos son 818 personas diferentes pero si trataré de agregarlos a todos para mantenerlos como personas VIP quisiera que me enviaran sus nombres aquí por ejemplo si escribieron 20 mensajes el último mensaje es envíenme el nombre y nada yo los agregaré ya serán personas VIP mi gente espero sepan entender que Dios se los bendiga a todos y nada seguimos en el canal dándole lo mejor para ustedes voy a subir otro nuevo video enseñándoles una nueva estrategia buenísima que saben que soy el único o uno de los únicos canales de partes que trata de enseñarles siempre a ustedes yo no subo partida de que por subirla yo trato de enseñarlos así es que espero sepan entender y que Dios me los bendiga siempre Dios es el que todo lo puede nosotros como jóvenes que jugamos parties debemos saber y entender que Dios es el único camino no soy cristiano ni nada no hay que ser cristiano para saber que con Dios siempre todo lo podemos debemos levantarnos en la mañana orar pedir por nuestra familia pedir por todo mi gente que Dios me lo bendiga me les dé salud siempre y espero sepan entender un beso para todos los quiero